Mi nombre es Jairo Orellana y vivo en la provincia de Girona. Soy de Honduras y me dedico a la construcción. Del año 2005 al 2010 trabajé en obra nueva, cimentación, forjados y levantamiento de paredes. Del año 2012 al 2017 trabajé en la restauración de masías y castillos medievales. Del año 2017 al 2020 trabajé en reformas del hogar y reparaciones varias. Del año 2020 hasta la actualidad trabajo en mantenimiento de una población de 20.000 habitantes. En Honduras trabajé como ayudante de albañil desde los 12 años hasta los 20. Hoy he acumulado 30 años de experiencia en la construcción de obra nueva y reformas del hogar. Cursos que he realizado, prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, diseño asistido, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, operador de carretillas elevadoras y movimiento de tierras y un diploma de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.